¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Jorge Tuto Quiroga presenta a Luis Larrea como candidato a la Alcaldía de La Paz. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, anunció este lunes su apoyo y alianza con Luis Larrea. Para que este sea candidato a la Alcaldía de La Paz, se avecinan las elecciones subnacionales y para mí es un privilegio manifestar mi respaldo claro, decidido y frontal al doctor Luis Larrea como próximo alcalde de la Ciudad de La Paz, indicó Tuto Quiroga. Señaló que el manejo del coronavirus marcará la nueva gestión municipal, por lo cual es importante que un alcalde sepa cuidar la salud de la gente. Es un momento propicio para una persona con la capacidad y talento de Luis Larrea sostuvo. También destacó la trayectoria de Luis Larrea en defensa de la dignidad del profesional boliviano, frente a lo que denominó como importación de médicos caribeños y la lucha por la democracia y el 21-S de parte de los galenos paseños. Luis Larrea por su parte agradeció a Jorge Tuto Quiroga por el apoyo. Realmente comenzamos a partir del día un trabajo arduo, un trabajo tesonero por la Ciudad de La Paz y quiero decirles a los paseños, quien les habla, lo único que puede prometer es trabajo, unidad y que nuestra querida ciudad sea la más beneficiada, sostuvo. Luis Larrea anunció que para encarar la candidatura dejará la presidencia del Colegio Médico Departamental el próximo 18 de diciembre y señaló que Luis Landívar asumirá el cargo y luego habrá elecciones el próximo año. A partir del 18 comienza una cadera electoral que realmente va a ser maratónica. No nos vamos a cansar, lo que sí vamos a hacer es trabajar por el municipio de La Paz, agregó Luis Larrea. A continuación escuchemos las palabras de Jorge Tuto Quiroga, quien presenta a Luis Larrea como candidato a las elecciones subnacionales para la alcaldía paseña. Escuchemos y luego continuamos. El desafío municipal que se avecina es muy grande, los desafíos van cambiando. Yo recuerdo como Pedro Luis en la década de los noventas y los miles, La Paz vivía con el Jesús en la boca. Cuando llegaba la época de lluvias, se desbordaban los ríos, se llevaban los puentes. Y se trabajó mucho, yo viví, tuve que liderizar el esfuerzo de responder a esa atípica ganizada de febrero de 2002. Y quizá la gente olvida que después de eso se hizo una mayúscula inversión en defensivos, en inovedados, en protección de la ciudad. Y ahora ya no sufrimos en la época de lluvias. Entonces, golpea, afecta, pero no se ven las tragedias que sufrimos en ese febrero de 2002, donde docenas de personas perdieron la vida en esa granizada que marcó historia trágica para La Paz. Y es evidente que después se han privilegiado todo lo que es cemento, puentes, infraestructura, los parques, las cosas que se ven. Pero ¿qué hemos aprendido con el devenir de los años? Recordamos hace un tiempo lo que fue el sufrimiento de La Paz de quedarse sin agua. Y otra vez yo veo el lindo sol, bonito para salir a flotar por la costanera. Pero pienso en las captaciones de agua potable. Cuando uno sube a Guayna Potosí, ve Zongo, ve cómo están bajando los niveles de agua. Y se da cuenta uno que un desafío es la producción de agua potable. Ya no las lluvias que destrozaban todos, sino la producción de agua potable. Y así como la granizada nos hizo percatar de la necesidad de cuidar la ciudad, los enmovedades y otros, el coronavirus, se da cuenta que una tarea central del gobierno en todos los estamentos es cuidar a la gente, cuidar la salud del ciudadano. Porque cuando llega el coronavirus, un estadio, un palacio, un helicóptero, un jet, no hacen nada por la gente. Se necesitan respiradores, se necesita tratamiento médico, se requiere dar respuestas. Y no cabe duda que el manejo del coronavirus va a sellar el arranque de la gestión municipal de los próximos alcaldes. No solo seguir conviviendo con el coronavirus, sino como ha dicho el gobierno nacional, a vacinas gratuitas que se distribuya y llegue a toda la gente. Y para eso, qué mejor que un alcalde que sepa cómo es un alcalde que después de tomar juramento, inmediatamente pueda esa mano agarrarla con la vacina empezar a cuidar a la gente. Por eso, por ese desafío que tenemos, por cómo han cambiado los tiempos y porque la mayor tarea del próximo alcalde va a ser cuidar a la gente, cuidar la salud, garantizar que lleguen las vacunas, asegurar que tengamos agua potable, es un momento propicio para una persona con la capacidad y talento de Luis Luis Larrea. Sobre él, ustedes lo conocen, quizás en Bolivia otros no lo recuerden. Quiero citar cuatro hitos de lo que va a ser el perfil de Luis Larrea para la paz. Primero, la defensa de la dignidad del profesional boliviano. A mí me dolió, como a muchos, cuando llegó el gobierno del Mar hace 15 años y empezaron a importar médicos caribeños para reemplazar al talento nacional. Hubo mucha fe en protesta. Porque la gente necesita salud de manos de bolivianos bien preparados y no un programa de naturaleza e índole política, como pueden traer supuestos médicos caribeños que al final terminaban haciendo inteligencia. Yo los extraño cuando volverán. Yo tenía 14, yo dije que me seguían a mortos. Esos no eran médicos, eran operadores de inteligencia. Pero la defensa de la dignidad profesional en Bolivia se personifica en el médico y en el mandíblano. Se usó la democracia. Todos recuerdan cómo los médicos, después de Bolivia, dijo no 21F. Con ese impulso salieron a la mente. Con el doctor Luis Garrea a la cabeza en todo Bolivia, a defender esos mandiles blancos que veo por acá, que querían ser criminalizados y percibidos por un gobierno. Y le infligieron una derrota, no al gobierno, sino a un sistema autoritario que buscaba doblegar a los profesionales bolivianos en lugar de valorarlos. Y si algo hemos aprendido en la época del coronavirus, que lo más importante que un ingeniero, que un abogado, es quien te cura, quien te sana, quien es la gente de Mandil Blanco, las enfermeras, los médicos, los profesionales, que han ofrendado sus vidas por salvar a las nuestras. Y eso es lo que personifica el doctor Luis Garrea. La defensa de la dignidad del profesional Bolivia, la defensa de la democracia, el servicio a la gente que necesita la atención del coronavirus. Y que justamente ahora que llegue el desafío de pasar de la época de fuentes, de parques, de infraestructuras, a la paz humana, a la paz que se cuide a su gente, a la paz que trate a los afectados por enfermedades, a la paz que dote de servicios de salud, que mejore la educación, que vacune a la gente, es el momento propicio ya para que la paz tenga un alcalde como Luis Garrea. Es Renovación, es la primera vez que voy a intrusionar en la actividad pública directa. Hemos conversado con el doctor Larrea varias veces y espero que todos, como hemos conversado con varias dietas políticas, entiendan que el desafío del momento es darle respuesta a la paz. Y la forma de apoyar es la única forma que ello se hace de política. No es decir, venga doctor, ¿cuántos concejales? ¿Cuántas peras? ¿Cuántas naranjas? ¿Cuántas... Es decir, Larrea, esta persona para ser alcalde, que tenga la libertad y potestad de armar su equipo de concejales, que él va a ser alcalde, porque tenga un equipo de concejales representativos de la paz enidad, que lo ayuden a hacer una gestión del alcalde después de cinco años. O por cinco años. Concluyo con lo último, la paz. Yo soy de Cochabamba, Crecín, Santa Cruz, mis cuatro hijos han nacido en la paz. Y más allá de todo lo que uno hace, los avatares y contiendas nacionales, aquí en Otobojo. Y todo el mundo puede votar en cada municipio, uno vota en un solo lugar, y vota en el Colegio Santa Rosa. Y va a ser un privilegio poder votar por el doctor Luis Larrea, alcalde, acá en la ciudad de La Paz, que ha estado dominada y hoy vuelve a caer bajo un gobierno nacional que ha tenido 15 años de gestión y habrá tiempo para discutir las dificultades de la crisis económica. Pero a ver, olvidamos que hubo un proyecto nacional de 15 años y un proyecto municipal de 21 años que ha estado aquí trabajando por la paz. Y si algo necesita la paz, cuando Bolivia está llegando al tercer ciclo de vida republicana, es justamente poder dar esa renovación con servicio, con salud, con corazón, con la paz. Y eso es lo que significa el doctor Luis Larrea. Estoy seguro y atiendo en esta semana, no solamente partidos políticos, agrupaciones regionales y locales que se van a adherir a la candidatura del doctor Luis Larrea, por formalizar esto ante el Tribunal Electoral el día sábado, así se hará. Pero mucho más importante que eso, verán la adhesión, cómo se van a plegar vecinos, gremialistas, transportistas, paseñas, paseños, a respaldar a la persona cuyo momento sea alcalde al llegar. El doctor Luis Larrea, para tener una paz sana y una paz buena. Muchas gracias, mi querido Luis, doctor Larrea. Larrea para la paz. Muy buenos días a todos. La verdad, junto a todos los días, nosotros queremos decirle a la población que hemos prometido algo. Y a partir de hoy día comienza esto que es para nosotros la unidad de todos los paseños, la unidad de la candidatura que realmente cope todo lo que se refiere a las necesidades de nuestros vecinos, de los gremiales, de los poteres, porque a partir de hoy día comienza un trabajo decidido a llegar a la alcaldía para representar a la alcaldía con hombres que realmente tienen mucha visión en lo que refiere al desarrollo del país y del departamento, y en este caso a la ciudad de La Paz. Quiero agradecer a este truto por el apoyo, porque realmente comenzamos a partir de hoy día un trabajo arduo, un trabajo tesonero por la ciudad de La Paz. Y quiero decirles a los paseños, quien les habla, lo único que puede prometer es trabajo, unidad, y que nuestra querida ciudad de La Paz sea la más beneficiada. Como ha dicho Tuto, vamos a encarar un proyecto que se base en un pilar fundamental, que es la salud de los paseños, que es la educación de los paseños, que es el desarrollo guía de los paseños, y en eso ténganlo por seguro. Queremos ser la mejor ciudad de lo que es el país y a nivel sudamericano. Por lo tanto, ese va a ser un desafío. Contamos con los mejores hombres y hoy día, pues, truto, agradecerte a nombre de lo que es Polviva Paz, Unidos Invencibles, decirle a la población, confíen en nosotros, que nosotros vamos a trabajar con hombres que ven. Gracias. Gracias. La red, alcalde. Lucho, 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 lucho. ¡Ahora hay un prematón! ¡Ahora! Preguntas para nosotros. Doctor, por favor, como se permite, hayan dado mucho de votos, candidatos, hay mucha dispección de votos, ¿qué han dado a poder producir a los otros eventos, porque ya han dado mucho de ustedes, de los elementos, de los votos en La Paz, y aún no tienen que ver con los votos en La Paz. Bueno, ¿qué les puedo decir? Esta es la unidad. Nosotros estamos demostrando unidad. Día a día vamos a comenzar a trabajar por el Departamento de La Paz. Dos candidatos que se están presentando, que tienen las puertas abiertas, que hemos hecho sin condiciones, pero ante todo trabajar por el municipio de La Paz. Hoy día lo estamos demostrando. Esta es la unidad. Y mañana van a ver que vamos a seguir sumando más de lo que refiere a invasiones, de lo que refiere a partidos políticos, porque esa es una decisión que la hemos tomado. Y esta decisión que la hemos tomado es trabajar todos, porque el desarrollo, no solamente tal vez de la ciudad, vamos a empezar por La Paz, pero también queremos la unidad a nivel nacional. Entonces, esta es la unidad. Yo creo que mañana también va a haber la firma de otro acuerdo y vamos a estar nosotros esta semana firmando la unidad por los pacientes. Sin embargo, doctor, ¿cuál es la situación ahora actualmente en el colegio médico? ¿Cómo deja el trabajo en el colegio médico? Nosotros hemos hablado ya con el colegio médico y quiero agradecer a todos los médicos. Hasta el 18 de este mes, pues yo soy el presidente y a partir del 18 comienza una carrera electoral que de repente va a ser, como hemos dicho, maratónica, que va a ser seguramente, no nos vamos a cansar. Lo que sí vamos a hacer es trabajar por el municipio de La Paz. Y cinco años, ponemos a hombres, acá está Puto, quien será pues alguien que estará siempre en lo que se refiere, darnos muchas ideas, apoyarnos en la gestión y ante todo trabajar con unidad del país y del departamento de la ciudad de La Paz. ¿Y la razón del colegio médico y cuándo se convocará a la paz? En cierto razón, el doctor Ricardo Alívar, que será posesionado en acto especial y posteriormente, pues a los próximos años se harán las elecciones para el colegio médico de La Paz. Y como hemos dicho, la unidad comienza aquí, la unidad es de la ciudad de La Paz. Una precisión, por favor, ¿por qué fórmula van a baterse a don Luis Larrea? ¿Cuál es el parágraf legal? Bueno, la alianza se llama por mí La Paz. Y la alianza por mí La Paz, Unidos Invencibles, es algo que comienza hoy día. Hoy día comienza la unidad. Esta es la verdadera unidad. Esta es la unidad de desprendimiento. Aquí están vecinos, aquí están profesionales. Por lo tanto, a partir de hoy día, esta es la unidad que tiene que comenzar a ver el ciudadano de la Paz, el paseo de verdad. Nosotros no vamos a hacer solamente del discurso, decir, queremos unidad, llamar a la unidad y no convocar a nadie. Por eso les decimos que la unidad comienza en casa y la unidad va a partir de acá, desde este lugar que nosotros estamos denominando por Mila Paz, Unidos Invencibles. Muy bien. ¿Está bien? Esas fueron las palabras de Jorge Tuto Quiroga y Luis Larrea en la presentación del candidato a la Alcaldía Paseña para las próximas elecciones subnacionales. El galeno fue presentado esta mañana por Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. El presidente del Colegio Médico de la Paz, Luis Larrea, fue presentado por la Alianza Libre 21 del expresidente Jorge Tuto Quiroga como candidato por ese frente en las elecciones subnacionales para este 2021. Se avecinan las subnacionales y para mí es un privilegio manifestar mi respaldo claro, decidido y frontal al doctor Luis Larrea como candidato a alcalde en la ciudad de La Paz, afirmó el exmandatario Jorge Tuto Quiroga en conferencia de prensa. Agregó que el próximo ciclo municipal será marcado por la gestión de la pandemia del coronavirus. Esas fueron las palabras de Jorge Tuto Quiroga y Luis Larrea presentando al representante del Colegio Médico como candidato para las elecciones en La Paz por el Movimiento Libre 21. A continuación te invitamos a dejar tus críticas y comentarios sobre esta sorpresiva presentación por parte de Jorge Tuto Quiroga para las elecciones subnacionales en la alcaldía paseña. No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.